El reloj marca las 7 de la mañana y un ómnibus de la base del municipio de Medialuna se encuentra listo en el Policlínico Docente Real Podio Saburic para transportar a los pacientes hacia los centros asistenciales de la ciudad de Manzanillo, una alternativa para apoyar la transportación masiva de pasajeros como parte de la Operación Solidaridad que involucra a varios organismos de la Administración Central del Estado. Con horarios establecidos de salida y previa coordinación, el ómnibus garantiza estabilidad en el servicio desde el mes de diciembre. Ya es la segunda vez que cojo aquí esta guagua, muy buena, porque ya te evitas estar en las colas de la terminal que no hay transporte y espero que sigas. El precio muy bueno, de la otra manera tenemos que pagar carísimo y vinimos malísimamente. Ya en varias ocasiones he salido a Villa y el servicio es muy bueno, bueno, bueno. El precio módico que por terminal no nos podemos ir porque es muy caro el pasaje y la ventaja que tenemos es que nos espera. Hay que esperar una cola esperando los carros y lo que cobran. Y viene uno malísima. Aquí vamos sentadita, eso es otra cosa. Nosotros vamos sentadita. La iniciativa forma parte de las acciones concebidas para aprovechar el parque automotor en la transportación de pasajeros con alternativas sostenibles en los horarios de mayor demanda. Incluye la recogida en los puntos de transporte del municipio y mejorar los precios. Hasta ahora una idea buena, pienso que ojalá se mantenga, porque con el trabajo que se está pasando con el transporte, yo pienso que ojalá esto se mantenga porque es una...